hola mis canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre aquí tenemos los campeoncitos uy la escarpela que no vas a caer todas las carpelas ah bueno no espérate esto no que está aquí la escarpela la escarpelita de los campeones del mundo aquí que acaban de llegar vamos a poner lo primero esto aquí está de todas las carpelitas todo lo que han ganado vamos a empezar a quitar por aquí las de estos todos los ganchitos por aquí y aquí tenemos que ir las medallas y vamos a empezar a poner los paros que acaban de venir de portugués vamos a hacerle una cuarentena una pequeña cuarentena aunque no tengamos a la cuarentena voy a explicar poco a poco como lo hago yo paso a paso vale mira ya que voy a aprovechar vamos a mirar ya que está aquí las luces aquí no es la que está en una manta agua terrible ella de no se acabó recoger los paritos de nada no está la medalla aquí bonita es hoy aquí está vale aquí hay seis medallas o de bdbc hay tanto el clasificado el libro y todo muy bien darle la gracia a los porteadores de que han tratado los paros increíblemente bien la verdad que vienen de fábula y vamos a empezar a sacar lo que es la escarpela para ponerla aquí para hacerme el cuadro y como lo hago yo un clic y continuó aquí tenemos el cero fundido las luces no pasa nada y mira y lo tenía preparado lo ven aquí la unita la rendía con todo muy limpito mira menos más que la estaba escribiendo para que para ir echando aquí mira lo que tengo mira que le vamos a hacer nada nada el por qué porque no hay que hacerle nada 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 en nada nada es cero nada y lo vamos de aquí durante disculparme que estoy aquí quitando la chapa a por el tercero que que tengo que todos los paredes en pareja ya más o menos más o menos y esto lo creen de la crema del aviario de este año que mayo muy bien a temporada está cayendo una manta agua terrible terrible así un frío aquí que pela aquí tiene de 5 grados que lo ideal sería tener nuestras aulas lo ponemos pero como no tenemos hueco es donde esté porque detrás de uno par y allí también y lo que tenemos es este este está porque vamos a empezar repartir paro aquí aquí y aquí lo echamos lo dejamos durante dos o tres días otra vez acostumándose a la comida que tenemos es otra vez acostumándose a la comida que están comiendo en casa durante vamos a ver los dos o tres días tranquilitos después cuando pase dos o tres días estamos empezando a estarlo poquito a poco lo curamos de los pies poco a poco porque tienen que recuperar así que voy a hacer un clic voy a empezar a sacar los faros según el orden de aquí lo he hecho y lo voy a ver en un clic y lo voy y aquí tenemos todos los campeones lo dejamos aquí era impresionante impresionante y aquí tenemos los arbinos mirad lo amarillo y todo el rojo lo mejor de lo mejor unos cuantos días mirados como viene el pachucho esto ya vienen reventado están reventados los faros mirad cómo está todo sonreando hay que cantar aquí está lloviendo y lo más grande mira oh no ve qué rayos ya putas señores madre mía mirad que está cayendo por fin mirad que cantar aquí lo hemos dejado mirad ahí está este está aquí está la hembra aquí está los besos y lo dejamos de a dos días tranquilitos mañana le voy a poner la bañerita que se bañen y a dejarlo dos o tres días tranquilitos que descansen que estén bien y os veo aquí que me tengo que ir porque mi pareja sale a la llave suena y no con la que está cayendo y no es que está entrando por la ventana mamma mía la que está cayendo y bueno señores ya puta mirad 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 a ver uno por lo que mirad mirad y la quinto eh madre mía mira tengo a Villario sorreando eh sorreando pues bueno os veo veo aquí mirad ha reventado claro que ha reventado mirad y la que ha reventado